Aplausos, aplausos que sueñan Hoy cumples quince años Miga del espejo Me volverás a olar No estás cayendo lejos La niña creyó Ven, sonrida la brinca Confundará el amor Tu infancia va a desalitar Encomiéndote al Señor Entrega en tus años Y tendrá su bendición Llegarán los sueños de tu corazón ¡Aplausos, aplausos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!